Si no fuera por ti Mis poemas no serían leídos Ni mis rimas tendrían sentido Ni mi música sería escuchada Si no fuera por ti Mi guitarra estaría dormida Mis canciones no me gustarían Y hasta me costaría vivir Si no fuera por ti Cuando todo se me viene encima Dime dónde me refugiaría Mi vida si no es en ti Si no fuera por ti Andaría en dirección privida Sin ningún sentido de la vida Sin sueño, sin nada y sin ti Si no fuera por ti La vida me vendría grande Si el mundo para qué contarte Y qué suerte Poder estar cerca de ti Si no fuera por ti Un vagabundo por ti Un vagabundo por las calles Sería una ciudad sin nadie Muy sola, muy triste Muy sola, muy triste Muy triste, sin ti Si no fuera por ti Si no fuera por ti Mi piano viviría en la sombra Desafinaría en la sombra Desafinarían todas sus notas Y el silencio cantaría sin alma Si no fuera por ti Si no fuera por ti Dejaría de tener ilusiones Para nadie Para nadie escribiría canciones Y estaría muy lejos de ti Si no fuera por ti Hace tiempo que me hubiera ido Y en el mundo me hubiera perdido Mi vida, pero no fue así Si no fuera por ti Que cambiaste toda la armonía Hoy mi vida tiene melodía Hoy mi vida es una vida feliz Todo gracias a ti Si no fuera por ti La vida me vendría grande Si el mundo para qué contarte Qué suerte Poder estar cerca de ti Si no fuera por ti Si no fuera por ti Un vagabundo por las calles Sería una ciudad sin nadie Muy sola, muy triste Sin ti Sin ti Te pedí con mi fuerza al universo Te pedí con mi fuerza al universo Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Si Ante el brillo Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba Si En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si 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 En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora que estés aquí Yeah Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti No dudaba Bien Y también No dudaba Convertido en ti habrá que haber de flores y dame tus ojos negros. Ponte una guapilla en tu pelo, ponte una blusa de flores y dame tus ojos negros. Soy adicto a tus besos, al calor de tus abrazos, son tus besos que me dicen loco, la portuguesa me tiene loco, loco. Tiri, 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 me baila mi compadre, tiri, 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 hay con nobel y mi rarujo, con kiki y maña me hemos puesto a gusto. Y décile a su por ahí, que sin ella yo me muero, y décile a su por ahí, si nada más me llevo. Es lo que tiene la María la Maesa, tiri, 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 pero que mira que es la portuguesa, tiri, 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 pero que tiene la María la Maesa, tiri, 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 t Vi en ti algo diferente, aire bohemio y despeinado Quiero ser el pirata del barco que en tu cuerpo llevas tatuado No puedo dejar de mirarte, tu forma de andar es un arte Y el baby de tus caderas me dicen ven, ven A la espera de un beso se paraliza el tiempo Cierro los ojos y disfruto del momento En tu universo yo me entretengo, quiero volar y no puedo En tu universo yo me entretengo, quiero volar y no puedo No puedo, no puedo Vi en ti algo diferente, eres luz brillando entre la gente No hay secreto que pueda ocultarle a tu vida Y en ti algo diferente, yo quisiera amarte, amarte intensamente Y este amanecer contigo se convierta en una eternidad Ahí va, ahí va, ahí va, mi corazón se va Bueno, pues vamos a dar comienzo a un puntito Porque aunque no se esté en el lugar que se hacen los cultos de diario En los locales no es la iglesia, la iglesia somos las personas Y este culto lo vamos a hacer para presentar a la niña que hoy cumple un año Nuestro Rocío Así que vamos a presentar todas las cosas Para poder presentarlas delante de la iglesia Y en la presencia del Señor Vamos a dejar que el hermano Garó Ora Señor Jesús, Dios mío, Señor Muchas gracias, Padre, te doy en esta tarde, Señor Por el privilegio de poder alabarte, Señor De poder dirigirte a ti, Espíritu Santo Te quiero dar las gracias, Dios mío, por este día tan precioso, Dios mío, Señor Porque si hoy día estamos aquí, Señor, Padre Celebrando los cumpleaños de mi niña Es porque tu misericordia es grande y porque tú eres bueno, Señor Te quiero dar las gracias, Dios mío, Padre, por toda mi familia Por mi padre, mi madre, mis hermanas, mis suegros Mi abuelo, mis tíos, mis amigos, mi familia Gracias por todos los que estamos aquí, Dios mío, Padre Yo te quiero rogar, Dios mío, que todo lo que se haga en esta tarde, Señor Sea bajo tu control, Señor, Padre Que seas tú, Dios mío, Espíritu Santo, Señor Padre Que tomes el control de todas las cosas, Dios mío Y que todo se haga bien, Dios mío Te quiero dar muchas gracias por todas las cosas Y te quiero dejar todo en tus manos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno, pues vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo Ya está todo presentado y vamos a hacerlo breve Pero yo quisiera que, en este caso, como él ha presentado el culto Quisiera dejarle al Padre que nos diga unas palabras Nuestro hermano Arón, por favor, pasa y nos dices unas palabras Pues nada, deciros, porque esto se quiere hablar de mucha gente, aparte de los que estamos aquí Que si Dios te da una palabra, ya se oponga quien se oponga Dios lo cumple Amén No palabra del hombre, sino palabra de Dios Yo te quiero animar, te quiero alentar, cualquier petición que tengas en tu corazón Cualquier sueño, cualquier meta que esté dentro del propósito de Dios Te quiero dar un consejo Confía en Él y todo te saldrá bien Amén Todo lo que se pide debajo del cielo tiene su hora Solo les puedo decir en esta tarde Paciencia, pongan todas las manos de Dios Dejen que Él actúe, que sus tiempos son perfectos, no los nuestros Y Él nunca va a llegar tarde ni tampoco temprano Siempre va a llegar en el momento exacto Amén Bueno, pues seguimos con el fruto Comentarles que a las palabras que ha dicho Alon, su padre Yo tengo algo de participación en esto Yo he sido uno de los que a lo mejor otros pastores le han profetizado De que en el tiempo tendrían familia Y si lo realzo en esta tarde es porque me lo dijo Dios Y yo se lo dije a ellos Y Dios, como ha dicho Alon, más tarde, más temprano Cumbre lo que dice y lo que promete Y han pasado siete años, que es el número perfecto Perfección, el número siete Y ha venido Rocío, enviada de Dios Para bendecir al pueblo Esta es Rocío Recibámosla con cariño Y aplauso para ella en el nombre de Jesús Bueno, y siguiendo con lo que dice la palabra del Señor Aquí hay un texto en la Escritura En Lucas 20 Donde dice que hay un rótulo Que la presentación de Jesús El niño Jesús fue llevado al templo Para presentarlo Y en el 24 lo dice Que se va a... En el 2.24, perdona Que los niños Después del tiempo tendrían que ser presentados Pero yo lo que a mí me llama la atención Es que niñas parece ser que no dicen Diego Fíjate lo que te digo Reyes Parece ser que niñas no dicen Sin embargo yo hoy he buscado Y en Levíticos 12 6 me parece Dice Y cuando den a luz las mujeres Sean niños o niñas Sean presentados al Señor Así que es un privilegio Porque siempre parece ser Que presentamos al niño Al niño, al niño Y también porque no a la niña Si Dios lo dice Así que vamos a presentar a la niña En la presencia de Dios Juntamente con la Iglesia Y esto es lo que se quiere decir Hoy la niña va a ser presentada Delante de Dios Y delante de todos nosotros Para que Dios la ampara y la proteja Como lo está haciendo con todos nosotros Amén Así que a ver si me lo puede dar a la niña Ahora sí Vale, bueno Mira Pon aquí Bueno, ay, bueno Señor Jesús Padre mío celestial Señor Yo te pongo y te ruego por esta niña Para que tú Señor la protejas y la cuides Y tú la tengas Señor Escrita en el libro de la vida Que la presentamos a ti Señor con su nombre Rocío En el nombre de Jesús Bueno pues Esta es la presentación Y ahora pues vamos a festejar la presentación A comer A divertirnos Y que Dios nos bendiga a todos En el nombre del Señor Amén ¡Aplausos! Lleva lo que lleve A mí me enloquece Viene caminando Y se va alegrando la cosa Ella tiene el toque Suerte a quien le toque Y le dé su mambo Y no se le vaya la olla Tal de baile se le son O se ponga más de moda O te roba el corazón Cuando quieras te enamora Que lo que tú tienes Que lo que me tienes tú Que ponga lo que te ponga Mamita re buena Mamita molona Que lo que tú tienes Pero que lo que tienes tú Que te ponga lo que te ponga Mamita re buena Mamita molona Mamita molona Las dos Ella me trae Con solo verdad Derechito Derechito a la nevera Dito 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 Con Kiki Maya VAMITE 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 AMINE De que tú tienes la magia, tienes el deseo Yo te pongo ritmo, mi sangre veneno Tú eres mi princesa, yo tu caballero Al son de mi ritmo yo te cango Perreo, perreo, así que me leo, me leo, me leo Así que me envío, me leo, me leo Tú tienes la magia, tú traigo veneno Y mami te puse a perrear, te arroba y te apago Tú me eres pellequeo, te suena el opaco Estás más pida el perreo, vamos pa'l carajo Yo lo mando que tu teo, ya se me vela Con vestirme, tú se a perrear Tú tienes que salirme, me leo, me leo, me leo Me suena el opaco, ella me pide el perreo Vamos pa'l carajo, yo le mando por fronteo Y así me relajo Cuando tu cuerpo baila, me sube la temperatura Y te la duele mi locura Y de mi cuerpo tienes tú la cobertura Y me la duele cuando tu cuerpo baila Me sube la temperatura Y te la duele mi locura Y de mi cuerpo tienes tú la cobertura Y de mi cuerpo baila, me sube la temperatura Y de mi cuerpo baila, me sube la temperatura Y de mi cuerpo baila, me sube la temperatura Y de mi cuerpo baila, me sube la temperatura Y de mi cuerpo baila, me sube la temperatura Y de mi cuerpo baila, me sube la temperatura Y de mi cuerpo baila, me sube la temperatura Y de mi cuerpo baila, me sube la temperatura Y de mi cuerpo baila, me sube la temperatura ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aqué bonito! ¡Aqué bonito! ¡Aqué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! de la bite, de la bite, de la bite Ay que bonito, que bonito, que bonito ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga Llea! 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 ¡Venga Llea La espalda ¡Gracias! 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 ¡Venga, de sus abuelos! ¡Venga, de sus papeles! ¡Venga, de sus papeles! ¡Un abrazo! Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira a quién canta es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita Dejo verte en mi vida Juega con mi corazón Eres como el sol, sales sin razón Dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo Y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira a quién canta es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita Dejo verte en mi vida Juega con mi corazón Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita Dejo verte en mi vida Juega con mi corazón Juega con mi corazón Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita Yo le canto esta cosita Yo le canto esta cosita Dejo verte en mi vida Juega con mi corazón Mi persona favorita Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un ángel, su sonrisa Lo más importante es que le demos eso Con mucho amor y mucho cariño A la niña Vale, y esperamos que se os guste ¿Eh? Así que por favor, poned atención Tío, véngase para acá Y la tía también, que se ha venido para acá Hay, una historia bonita Una historia especial Un sueño realidad ¡Eh! Cantaba la niña Rocío En su cumpleaños ¡Qué día más bonito! Hoy me quedó de diciembre Hoy me quedó en primer lugar ¡Ay! Qué día más bonito Qué día más esperado Hoy tocó la lotería Hoy ha sido el mejor verano Con parte de lo que Vamos a celebrarlo A mi neta Rocío Hoy le cantamos Lo gusta Máquilón Fernández Por su cumpleaños La ropa y la isla El llamo y el agusario Agarles mío Si se vuelvo Pueden tener No separe la fiesta Que no Pare la alegría Que ten Todos cantando En el culte de mi niña Estamos todos bajando En el culte Y no hay cumpleaños En el día más bonito Esto no hay que celebrarlo No hay que celebrarlo Hoy le cantamos Sobre, 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 su cara Te canto en tu cumpleaños Ver que no se regrese A Cometa Rocío, hoy le cantamos Nos gusta Mati y Lanzo Hernández por su cumpleaños La barba y la hija, el lleno y la rosario La alegría, el círculo y el cerrado No sepa de la fiesta que no Para la alegría que ten Por todo cantando en el cumple de mi niña Estamos todos gozando en el cumpleaños Y a lo bonito me toco de nuevo Mirada me llena de amor Tus ojos tan bonitos me roban el corazón Y a día y de noche el timiento Como expresarme lo que ya encuentro Y a día y de noche el timiento Y yo descubrí el amor de abuelo Es el timiento en el cumpleaños Que felicito, cuéntame siento Que agradecí o algo le quiero Mi bendición cumplida, mi oración contestada De mi nieta, mi gracia, la alegría de mi casa Hoy te he cantado en tu cumpleaños Si queremos decirte mucho que te amamos No sepa de la fiesta que no Para la alegría que ten Por todo cantando en el cumple de mi niña Estamos todos gozando en el cumpleaños Y a lo bonito me toco de nuevo Fueron siete años Fueron muchos días que te estuve esperando Para que te has soñado que llegara este momento Pero hoy puedo decir que se cumplió mi sueño Por parte de misericordia de mi señor que podemos Que te cumple mi plazo y regalo del cielo Esperando llevo no sé cuánto tiempo No sé cuánto tiempo esperando este día Fueron muchos años llamándote a voces Llamándote a voces y tú aún no venías Pero que ha valido la pena esperarte Cuando vi tu cara asomarse a la vida Sonaron campanas de joya en el cielo Que asomales, que alegría Que no separe la fiesta que no Para la alegría que ten Por todo cantando en el cumple de mi niña Estamos todos gozando en el cumple de mi niña Viva el cumpleaños Y a lo bonito me toco de nuevo El 22 de diciembre Aquel día más bonito Nací una niña gitana Con nombre Sierra Rocío El 22 de diciembre Aquel día más bonito Nací una niña gitana Con nombre Sierra Rocío El 22 de diciembre Aquel día más bonito Nací una niña gitana Con nombre Sierra Rocío El 22 de diciembre Aquel día tan bonito Nací una niña gitana Con nombre Sierra Rocío El 22 de diciembre Aquel día más bonito Nací una niña gitana Con hombres lleva Rocío, el 22 de siembre Ay, qué día tan bonito, nací una niña y cama Con hombres lleva Rocío Esperando llevo no sé cuánto tiempo No sé cuánto tiempo esperando este día Fueron muchos años llamándote a voces Llamándote a voces y tú no venías Creo que ha valido la pena esperarte Cuando vi tu cara sumarse Quiero cumplir a haber un sol de tu guía Bajo mi body y te vas a dejar ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 No existe luna en el mundo, ni cielos, ni mares, ni soles Tu alma es tan salvaje, es como el Amazonas Bebemos agua del río, flamenco y a todas las horas Por eso yo me pregunto, como no tengo respuesta Le pido a Dios que te cuide, que guíe siempre tu estrella Te amo con toda mi fuerza Pero tú sabes que te digo, si me bajas un río lejos Pero tú sabes que te digo, si me bajas un río lejos Pero tú sabes que te digo, si me bajas un río lejos Bueno, tú sabes que te digo, si me la ojo me rego lenta Vamos a vivir en la pirان%. Mi corazón lo crees, mi corazón lo crees Cu daunting, mi corazón lo crees Encanta esa cumpa, no va a ganar crema Time you're reinged, todo loso nos Pra passiert mi Po' Hahhh, no digas, no voy aquí "...Oriquina de mi ¿Se quiere tener que tomar? Ese tú tiene que tomar, es que tu tiene que decir Cu Clo no le hace que no y sinalo hecedented Ah, no EL PIE ME JUGso Si no hay nada, me conciende beber ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cuando por fin la vi llegar Su mirada me atravesó Sentía el tacto de su cara Mientras me la comía besos Era la sensación más bella Ella es el centro de mi vida, lo mejor que me ha pasado. ¡Mira para lo que tú quieras! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!